Es que ya empieza el exprimidor, suena en tu radio tu celular, no me crees, escucha El exprimidor, 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 el exprimidor En el día del operador, feliz día para Germán, quien nos hace el aguante hasta las 20 horas, levanta pulgar arriba Justamente vamos a hablar con otro Germán, pero por un tema realmente trascendental Recién contamos el tema Odebrecht y que el gobierno está intentando llegar a un acuerdo con la empresa Para que revele cómo fue la ruta del dinero, cómo fue esta cuestión que ellos plantean del pago de coimas por obra pública Y Germán es Germán Garabano, el ministro de justicia de la nación ¿Cómo le va, ministro? Ezequiel Spilman lo saluda ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Germán? Bien, bien, bien ¿Puedes contarle a la gente brevemente, de manera sencilla, qué es exactamente lo que están discutiendo con la empresa Odebrecht? Sí, en realidad Odebrecht reconoció en Estados Unidos y en Brasil, ante la actuación de la justicia de esos países Reconoció que pagó 35 millones de dólares en coimas en Argentina Probablemente a algunos funcionarios del gobierno anterior a raíz de determinadas licitaciones Esta información está sellada y Odebrecht, supuestamente desde principio de año, está queriendo brindar parte de esta información a la justicia argentina Y especialmente a la fiscalía Por diversas razones, hasta estos días la fiscalía no había logrado llegar a un acuerdo con la empresa para recibir esta información Entonces, ante esto, el presidente lo que planteó es, nosotros necesitamos esclarecer esto, esto es un escándalo Y fue que de ese modo nosotros convocamos a la empresa para ver de qué manera se podía obtener esa información Más allá de también pedir colaboración a otros países, a mismo Brasil y a otros países En ese proceso estábamos cuando se hizo una reunión ayer, Odebrecht nos acercó una propuesta, un convenio Ese convenio está más basado en las leyes brasileras que en las argentinas Es difícil en cómo estaba armado que pueda ser aceptado en nuestro país Y estábamos en ese proceso de trabajo cuando hoy se iba a hacer otra reunión, al mediodía Y la justicia federal argentina decidió avanzar y allanó las oficinas de Odebrecht en Argentina Esto es, entró a revisar y a secuestrar toda la documentación que ellos tuvieran ahí Y esto motivó que esta reunión se suspendiera y pasara para la semana entrante Nosotros nos alegramos que la justicia empiece a avanzar en esta dirección Y que tome medidas Y el objetivo del gobierno es tratar de que se sepa quiénes fueron los que cobraron Estos 35 millones de dólares perjudicándonos a todos los argentinos Ahora, ministro, una de las cuestiones que se planteaba y que habían surgido Es que la empresa les pedía como garantía, por ejemplo, que no toquen las obras que hoy tienen Justamente con el gobierno nacional ¿Esto es posible de hacer en el marco de un acuerdo? Y entiendo también, y se lo pregunto paralelamente, que al parecer, por lo que me cuentan No hay un marco jurídico para semejante caso Digo, hay una ley del arrepentido, pero no aplica a esta situación con Odebrecht Bueno, por eso, estos son los puntos que yo marcaba de los problemas normativos Nosotros el año pasado enviamos una ley al Congreso desde el Ministerio de Justicia Para casualmente responsabilizar penalmente a las personas jurídicas Es decir, a las empresas Esta ley durante el año pasado no pudo ser tratada Este año comenzó a discutirse ahora en la Cámara de Diputados La semana que viene hay una sesión de comisiones para dar dictamen en comisión Y tratar de darle media sanción este año Esto permitiría generar una nueva legislación que ayude en este proceso Hay uno de los puntos más difíciles también es que deberían personas de carne y hueso Que hayan participado en estos hechos ser los que aporten esta información Y eso también es un tema delicado Y en relación a lo que vos señalabas de las obras Yo le he dado intervención a la Oficina Anticorrupción Y también le he dado intervención al Procurador del Tesoro Que es el abogado del Estado Que es el abogado que además va a revisar esas obras o esas licitaciones Que fueron adjudicadas Para ver también si es posible o no Que las mismas puedan continuar En qué estado se encuentran y demás Con lo cual, bueno, como ves Es una cuestión muy compleja Es una cuestión que en la justicia está hace muchos años Que no tenía realmente avances Y que, bueno, a nosotros nos da un poco de esperanza Que esto haya empezado a avanzar A partir de la iniciativa y de la voluntad política Que puso el gobierno Ojalá el caso pueda realmente esclarecer Quienes fueron los que cobraron ese dinero Y que esos casos, esas personas Sean llevadas a juicio oral y público Que es como la gran deuda que hoy tiene la justicia federal Con la sociedad, ¿no? Que todos estos casos de corrupción En el cual Odebrecht es solo uno Pero cuando uno analiza la obra pública Son muchísimos los casos Estos casos puedan llegar a juicio oral y público Y se pueda saber la verdad, ¿no? Ahora, por lo que venís dialogando Tanto vos como Laura Alonso De la Oficina Anticorrupción Y, bueno, la gente que trabaja en el gobierno nacional Están claramente, digo ¿Ellos tienen documentado justamente Todas estas coimas? Porque lo primero que apareció, ministro Es Meireles acusando a Rivas Y todavía no se vio ninguna prueba hasta ahora, ¿no? Sí, eso la verdad que fue una cosa bastada tampoco a Odebrecht Y la verdad que no se sabe tampoco Cuál fue la declaración de este hombre Si es testigo, si es imputado La verdad que es una situación bastante irregular Desde el punto de vista jurídico La declaración de esta persona Parece más una cosa extraña, armada Que algo real Se supone que la empresa Sobre todo cuando hace el reconocimiento En Brasil y en Estados Unidos De estas coimas que habría pagado Debería haber aportado documentación Que indique al menos Los desembolsos de estos fondos Que dicen haber pagados En comisiones o en coimas En Argentina Ahora, ministro Lo que también es como triste Y lo digo yo como ministro de justicia Sí Y no es este el primer caso Sucedió también en su momento Con Siemens Que hoy Siemens ha cambiado Y hoy es un ejemplo De transparencia y compliance Ya pasó hace muchos años Que Siemens aportó también A la justicia argentina Un montón de documentación De información Sobre aquella causa de los DNI Y la corrupción que se había dado En este caso Y todo eso Hoy todavía hay una parte Elevada a juicio Respecto de gente de Siemens Pero no hay ningún funcionario público Elevado a juicio Y esto sucedió hace más de 20 años Claro Y desde el 2008 Que se sabe la información Que aportó Siemens Entonces Lamentablemente Es muy triste Que sea la justicia de Brasil O de Estados Unidos O de Alemania Las que muestren Cómo se puede avanzar Y no suceda lo mismo Hoy con la justicia argentina Que tiene un problema estructural Y que tiene que Modificar sus procesos Y tiene que realmente Trabajar de otra manera Para lograr mejores resultados Claro Estamos hablando con Germán Garabano Ministro de Justicia De la Nación Ahora Ministro Yo recordaba por ejemplo El caso de Escanja Donde no Es decir La empresa admite las coimas Apunta a funcionarios Pero no pudo seguir escalando el tema Y terminó en funcionarios Tidia menores Pero Se ha reabierto la causa A partir de esto Que vos señalás Pero de nuevo Tampoco es una causa Que se haya podido No No Levar a juicio Y determinar Bueno Por eso decimos que hay un problema estructural Yo creo que durante el gobierno anterior Hubo mucha injerencia política Que impidió el avance de estas causas Lo cual es algo muy malo Pero también hay que reconocer que la justicia Tiene un problema estructural Tiene un problema de procesos Y nosotros por eso tenemos este programa Que se llama Justicia 2020 Que venimos trabajando desde el inicio de la gestión Y que es un programa prensado a varios años En donde empieza a producir cambios sustanciales En el sistema de justicia Para tratar de Que la justicia pueda ser mucho más Eficiente Mucho más eficaz Tanto en casos de corrupción Como la ley de flagrancia Que ya funciona En casos de delito común Y de la gente que comete delitos En flagrancia O sea que son detenidos Cometiendo el delito Yo estoy ahora en La Matanza Viendo toda una experiencia Estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires Para juicios civiles y comerciales Que se hacen en forma oral Y que antes tardaban años Y que ahora en meses se resuelven Y estamos trabajando fuertemente En cambiar esta lógica Obviamente hay un problema cultural Hay problemas políticos Y hay también un tema de estructura Y de trabajo Que estamos trabajando en eso Para tratar de tener una justicia mejor Bien Última pregunta que tiene que ver con Específicamente Sí, pues yo lo tengo que Sí, no hay problema Doctor, está en La Matanza Igual nos dijo La Matanza Estuve en la universidad Estuve con la Cámara de La Matanza En la Cámara de la Justicia Provincial Y estuve con más de 70 jueces Que están participando De esta experiencia De justicia oral De juicios orales En materia civil y comercial Que es realmente Muy novedosa Y que genera un entusiasmo enorme En los abogados Y en la gente Perfecto, doctor Entonces le hago la última Muy cortito Odebrecht tiene Según inclusive Lo cuentan fuentes empresariales La obra Del soterramiento Del soterramiento Que es una de las más grandes De ellos en América Latina ¿Usted cree Por lo que ha hablado con ellos Y por cómo se vienen Desarrollando los acontecimientos Que va a ser Una condición sine qua non Es decir Una condición sí o sí Que ellos puedan sostener Los trabajos en el soterramiento Es decir Esa obra Para poder aportar los datos A ver Ellos Lo que ponen En crisis Son todas las obras Que están haciendo En el país A partir de esta situación Nosotros por eso Le hemos dado intervención A la Procuración del Tesoro Que lidere el abogado Sarabia Frías Que está casualmente Va a estudiar Todas estas licitaciones Que fueron adjudicadas Durante el gobierno anterior Que aparentemente Serían tres o cuatro Entre ellas Esta que vos señalás Para ver Si es viable Que esas obras Continúen Y de qué modo ¿No? Así que eso es un trabajo Que compete Específicamente A la Procuración del Tesoro Y a cada uno De los ministerios Donde están Estas obras asignadas Que son los ministerios De Energía De Transporte Y de Interior Así que Veremos eso Cómo evoluciona Ese proceso Administrativo Ya ha sido iniciado En el día de ayer A partir De la propuesta Que nos acercó Der Brecht Bien Germán Garabano Ministro de Justicia Lo dejamos tranquilo ¿Tiene que volver a hablar Con los jueces De La Matanza O ya terminó? No Todavía me queda Una pequeña actividad Pero ya Ya estamos terminando Bien Bueno ¿Se toma el Metrobús de La Matanza Para volver? No No Pero lo vi Lo pasé Ahí el Metrobús Y lo vi funcionando A pleno Así que la verdad Que una alegría Y además estuve En un centro Acceso a Justicia Que funciona junto Con una parroquia Del Padre Bochi En el barrio Realía El Palito De La Matanza Una zona muy vulnerable Con gente muy pobre Donde desde el Ministerio De Justicia Estamos trabajando Para hacer Realidad los derechos Y que la gente Más pobre Más vulnerable Pueda ejercer Sus derechos Que son las cosas Que a uno Lo llenan de alegría Y el contraste De estar hablando Todo el día De los 35 millones De dólares De coima Claro Y ver a la gente Pobre Con sus necesidades Básicas No satisfechas En un marco De precariedad Y el esfuerzo Que hace todo el Estado Para poder llegar A ayudar a esta gente La verdad Que da mucha bronca Bien Bien Germán Garbano Muchísimas gracias Por su tiempo Aquí en El Exprimidor Gracias a ustedes Muy buenas tardes Seguimos en El Exprimidor Vamos a ir hasta las 20 horas 18, 29 ¿Qué dice la gente Doctora Camarata? Hola ¿Cómo están? Muy bueno el programa Los vemos todas las tardes